Buenas noches y bienvenidos a La Pregunta con Chicha. La Pregunta con Chicha. Hoy tenemos con nosotros a... Norma Jean, conocida artísticamente como Marilyn Monroe, actriz, modelo, cantante, considerada como uno de los símbolos sexuales de todos los tiempos y a la que se atribuyó una relación extramatrimonial con John Fitzgerald Kennedy. Y es precisamente por este último motivo, señorita Monroe, que queríamos lanzarle la siguiente pregunta. ¿No le parece excesivo haber mantenido en funcionamiento los telecabinas de la Expo durante tres años, teniendo en cuenta que el servicio ha resultado deficitario una vez finalizada la Expo? Mmm... P-P-Pito... ¡Ops! ¡El luna que se ha pintado! ¡Digo luna, quítamelo, quítamelo, quítamelo! ¡Dónde? ¡Quítamelo tú!